No era parejo el partido, claramente, dominábamos nosotros la pelota, quizá ellos tiraban pelotazos y era la manera que tienen de jugar y de llegarnos al área, pero lo teníamos bien controlado a Bou y a Fernández, tanto Gómez como Barizone, estaban bien en la marca y bueno, en una jugada en un pelotazo a Bou, la agarró bien, la metió a Barizone y definió con la suerte. La pelota peor el paro y entró. Y nosotros más allá de manejar la pelota y de jugar en su campo prácticamente la mayor parte del tiempo, creo que nos faltó claridad en el último toque. Tuvimos situaciones donde Acosta desbordó por la izquierda, donde Melano marcó diferencias, pero no fuimos muy claros y siempre terminamos cerrando un defensor de ellos, Osasca. Son momentos donde quizás se equivocan y pagan con un gol en contra, ¿no? Si, fijate, nos llegaron hasta el gol de Bou, creo que había llegado una vez en el primer tiempo una pelota cruzada, sin mucho peligro y ya habían pasado 70 minutos, engancha de Racing, con un equipo grande contra el último campeón, no es poco que manejar el partido y que en 70 minutos prácticamente no detallan patear al arco. Pero la primera patearon al arco, peor en el padrón entró. ¿Por qué no lo pudieron definir, Guillermo? Nos faltó, creo que, terminar bien la jugada de todo lo que generábamos, encontrar el pase, que Klaucha tres o cuatro veces desbordó por la izquierda y no encontró a la gente en el medio del arco como para hacer el gol. Llevábamos bien la pelota hasta el área y nos faltó el último toque. Guillermo, con el análisis que hacés después del partido, ¿entendés que el resultado es un poco exagerado? No, no importa si es exagerado o no, nos tocó perder, el partido que por momentos uno, por lo que veía, estábamos más cerca de ganar que de perder, pero el fútbol es así y tampoco uno que predispone salir a ganar lo va a hacer porque sí, sino que tiene que acertar en la utilización del juego y en las situaciones que genera acertar también el último pase y nosotros, nos faltó eso. Por haber jugado, digo, en la posición o más o menos haberte movido ahí, ¿entendés lo que pasó con el Auge Acosta, otra nueva expulsión, vas a terminar con él? No, no, hablar no. No sé si fue FAU la segunda, pero bueno es una expulsión, tendrá que cumplir dos fechas, ya creo que es necesario para él saber que tiene que estar dos partidos afuera ya demasiado como para que encima yo le tenga que hablar. ¿crees que se excedió Pitana con la sanción? Bueno, cuatro amonestados, un expulsado, recién se lo amonestó a Sánchez. No, la verdad miré el partido, no miré. Pero la rilla, la rilla. No, 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 me río porque, sí, pues, las amarillas, porque tuvimos muchos jugadores amonestados y me parece que no somos un equipo agresivo, pero bueno, el árbitro, nada que decir con respecto al juego, puede ser justo o no, pero nosotros no podemos estar pensando en eso, sino en dedicarnos a jugar y nada más, me dediqué a ver el partido y vi lo que te decía anteriormente y no hago un análisis. ¿Y cuál reaccionaste cuando vos y tu hermano, cuando usaron el Auge? Porque ahí entienden por ahí, están lejos. Estamos lejos, me pareció, no sé si hubo falta o no, no me pareció, pero te digo, te reitero, no tiene nada que ver con el resultado, la acción de Pitana en los 90 minutos, jugó Lanús Racing, fue un partido donde Lanús lo dominó, hasta el gol de Bou el partido estaba, si uno arriesgaba un resultado estaba más cerca para Lanús que para Racing, el Racing no había pateado prácticamente al arco, más me cuesta encontrar un tiro al arco de Racing hasta el gol de Bo, y bueno ellos tiraron un tiro, con el paro y dentro y se definió el partido. ¿Siguen las bajas? ¿Cómo está Friedman? Hay que reconocer que defensivamente lo hace muy bien Racing, lo hizo muy bien hoy fundamentalmente y nos costó ese último pase también porque Racing marca y se defiende muy bien. ¿Siguen las bajas? No sé si sabe lo que tuvo Matías, el de Maxi creo que fue lo cual, ¿no? Sí, no, Maxi calculo que iba a llegar, salió más que nada por precaución, entonces el Colaco quizá sí lo vamos a tener un par de semanas a jugar. ¿Qué fue lo de Matías? ¿Todillo? No, no, no sé, creo que en el gemelo o algo. Guillermo, no es habitual en los últimos años que Lanús de los últimos cinco partidos pierda cuatro, ¿cómo cae esto? No, la verdad que el análisis que hace un entrenador es el juego y el resultado, porque una cosa va con la otra, en cuanto al resultado de verdad, en cuanto al juego yo no sé si esos partidos que hemos perdido, como Argentina, Boca o Racing, no, con San Lorenzo es otro partido, nosotros merecimos perder, habría que analizar el juego y quizá en este contexto no se pueda hacer tan rápido, pero es verdad, en cuanto al resultado no es lo que esperaba. Por ahí en otro momento Lanús no los perdía estos partidos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros vamos a seguir, tenemos la idea de jugar igual, igual, sería quizá más fácil meterse atrás y rascar un punto y no perder, pero no es el espíritu nuestro, no es el espíritu de Lanús, hemos sido campeones con otro espíritu y lo vamos a mantener ese espíritu que nos llevó a ser campeones y a pelear los tormentos. Un segundo segundo grande que le gana jugando.